Y la gente púscalo, yo ya no viví de ti Ahora ya me buscas, a cada una topeña más No deja de solarte y beber Si me siento feliz, a cada una topeña más Ya no vuelvas a no besarme Ahora ya me buscas, a cada una topeña más No deja de solarte y beber Ahora ya me buscas, a cada una topeña más Ya no vuelvas a no besarme Ahora ya me buscas, a cada una topeña más Y esa es la música Que me buscas, a cada una topeña más Y la gente sigue mejor para la pared 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!